Toda esta gente pesada, desde Roma hasta Reynosa, los agentes federales querían hablar con Mike Sosa para hacerle unas preguntas y aclarar algunas cosas. Dicen que Mike trabajaba para una gente liviana que por eso se hizo rico de la noche a la mañana comprando unos cuantos ranchos. En la Unión Americana Los agentes de la DEA, entre ellos se preguntaban ¿Por qué era tanta fortuna que mi Mike presentaba trabajando cinco días, cuarenta horas por semana? Desde ese condado estrella a Houston llegó una tarde que a todos los peces grandes Mike les hizo el desaire porque decían que el borrado no le trabajaba a nadie. Llegó bien recomendado de unas personas muy serias de Roma y de Río Grande, de todo el condado estrella ya lo estaban esperando cuando salió de la escuela. Yo sé bien que hay muchos Mike's, no se los voy a negar pero este radica en Houston no se les vaya a olvidar un saludo para Roma y su Miguel Alemán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!